1, 2, 1, 2, 3, let's go El viento sobra tu cabello Uh, 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 uh Me encanta que nos conocemos Uh, 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 uh Me gusta tu flow, ese fiel corazón Y cómo me haces reír Lo que se necesita, mi mejor amiga Y cómo confías en mí Contigo yo quiero cantar Ahora a mí sabes bailar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Y lo observa fenomenal No hay gravedad que me pueda aguantar Me pones más feliz Se aceleran Todo mi latido Es que me gusta Todo de aquí De cual lugar De cual decido Es que me gusta Todo de aquí Es que me gusta Todo de ti Es que me gusta Todo de aquí Digo yo quiero cantar Ahora a mí sabes bailar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Es Dios Y lo observa fenomenal No hay gravedad Que me pueda aguantar Me pones más feliz Se aceleran Se aceleran Todo mi latido Es que me gusta Todo de aquí De cual lugar De cual decido Es que me gusta Todo de aquí Todo de aquí Todo de aquí Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Algo fuera de aquí